Votar, ya los griegos ya inventaron esto. Cuando hay diferencias de pareceres, la gente vota. Y lo que creemos nosotros es que, en aras a esa ilusión que pretendemos crear, lo conveniente es que lleguemos a un consenso. Sería lo ideal, que todos estemos de acuerdo. Pero si no estamos de acuerdo, lo más lógico es que todos los que están participando en el proceso de elaboración programática y de oferta de propuestas a la sociedad tengan la opción de elegir y ser elegidos. Por lo tanto, la primaria sería una opción ideal para cualquier solución de conflicto o de bloqueo que nos pudiéramos encontrar que no tuviera respuesta en el consenso.